Ingrid Betancourt sobre protesta frente a la corte. Petru planeó el incidente para forzar la elección de un fiscal de bolsillo. Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial, recalcó la gravedad de la protesta frente al Palacio de Justicia que sitió a los magistrados de la Corte Suprema, con el fin de exigir que eligieran una nueva fiscal general. La líder del Partido Verde Oxígeno manifestó que se trata de un hecho que no se puede banalizar. La líder citó la declaración de Gerson Chavera, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien, a diferencia del presidente Gustavo Petru, aclaró que sí se trató de una agresión por parte de los manifestantes. Hemos pedido que a lo que sucedió el día jueves no se le quite la trascendencia y la gravedad del hecho porque evidentemente fue un hecho de agresión y de violencia contra la Corte Suprema de Justicia y contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Fue sitiada. Las puertas de ingreso y de salida fueron bloqueadas, dijo el magistrado. Betancourt, a través de su puerta de equis, culpó al presidente colombiano por lo ocurrido y aseguró que lo planeó para hacer elegir un fiscal de bolsillo. El asalto a la CSJ sí fue grave y no se puede banalizar. Lo fue no porque hubieran salido tres gatos, sino porque Petru, el mismo que movió la línea de TK e hizo trampa para salir elegido, planeó un incidente para forzar la elección de un fiscal de bolsillo, manifestó la excandidata en su cuenta de hechos. Gracias, todos. Gracias, todos aquellos que he llegado a vivir posible la Soquí